Bueno, entonces de Santiago a Santo Domingo hay que darte. ¿Qué te hace falta de lo que dejaste allá en el Cibaba? A lo mejor uno hace cosas malas ahí y entonces te gritan que hay lucho, que hay algo así, no sé. Pero yo no tengo la mente mía en los fanáticos, lo mío es hacer mi trabajo, tratar de hacerlo bien. ¿Te emociona saber que podrías jugar una final del béisbol dominicano? Sí, sí, sí. Eso es lo que tengo en mi mente, lo tengo en mi mente y quiero ganar. Yo quiero ganar, pero ya estamos cerca, con Dios mediante, pero hay que seguir luchando para estar en la final y tratar de ganar el campeonato. Las posibilidades de retorno a Grandes Ligas, ¿cómo andan? ¿Qué dicen los agentes? ¿Lo que han visto los equipos acá ha llamado la atención? Estamos hablando, estamos conversando, todavía no hay nada concreto, pero bueno, hay varios equipos interesados ahí, entonces todavía no... Hasta ahora no hemos concretado nada, pero sí tengo la esperanza de jugar cualquier mejor, sea para Asia, sea a Estados Unidos, donde sea, seguir jugando. Bueno, señores, aquí estamos con Yadier Hernández, vestido de azul, el mejor refuerzo importado que tuvo el torneo de Lidón 23-24. Una diferencia grande del amarillo al azul. Grande bokear. Una rivalidad grande. Entonces, para el fanático, verte de azul, ¿cómo te han tratado? ¿Qué te han dicho los fanáticos del equipo de Santiago luego de Bertacione y formado de azul? Por el tiempo que he tenido, tú sabes, me han tratado bien. Yo sé que a lo mejor uno hace cosas malas ahí y entonces te gritan que hay lucho, que hay algo así, no sé. Pero yo no tengo la mente bien a los fanáticos, a mí me van a hacer mi trabajo, a tratar de hacerlo bien y ya. Claro, claro, pero lo que sí es cierto es que todo el mundo te quería cuando vino este draft de reingreso. Obviamente este equipo necesitaba de su ofensiva, lo dije en forma de introducción, eres el mejor refuerzo hasta el momento que ha tenido la Liga Internacional. ¿Y cómo te hace sentir saber que has respondido al nivel de las expectativas? Me siento bien, me siento bien. Como te dije, los fanáticos, cada cual tiene su criterio. Yo me siento bien que me hayan elegido. Yo en realidad soy profesional, no estoy viviendo personalmente esa rivalidad. Yo vivo esa rivalidad con todos los equipos. Con el equipo que yo esté, para mí, todos los equipos con todos los equipos son rivales. Y yo lo que ahora estoy vistiendo la camiseta azul y yo voy a dar lo mejor de mí por la camiseta azul. Claro, claro. Y obviamente este equipo está en una buena posición en este round road y no hay posibilidades incluso de volver a la final, por supuesto. ¿Te emociona saber que podrías jugar una final del béisbol dominicano? Sí, sí, sí. Eso es lo que tengo en mi mente, lo tengo en mi mente y quiero ganar. Quiero ganar. Yo quiero ganar. Pero ya estamos cerca, con Dios mediante, pero hay que seguir luchando para estar en la final y tratar de ganar el contrato. Hay mucha gente con compromisos, jugadores, con aquella y con esta franquicia y como que no pueden ser tan objetivos. ¿La diferencia que usted ha observado en estar en el clubhouse del equipo de Santiago y de estar acá en el clubhouse del equipo azul? ¿Diferencia en qué sentido? En todo el sentido, desde el ambiente, la dinámica del equipo, la mística, todo. Creo que igual, creo que igual. Yo me sentí súper bien allá en Santiago y ahora me estoy sintiendo bien aquí. No veo mucha diferencia. Como te digo, la rivalidad existe entre ellos, pero yo no... Yo veo todo igual. Yo veo el béisbol, el béisbol y todo está bien. Y la realidad es que son dos equipos con una tradición ganadora, con una mística de campeonatos. Y me imagino que la atmósfera debe ser un tanto similar. Claro, sí, sí. Bastante similar. Bueno, entonces, de Santiago a Santo Domingo hay que darte. ¿Qué te hace falta de lo que dejaste allá en el Cibao? No, todo está igual, todo está bien. Obviamente... El dominó, qué sé yo. El dominó, el huevo carta, aquí se fue a dominó. Uno está llegando nuevo, uno está a observación, tú sabes, tranquilo. Pero, no, no, o sea, como te dije, a mí me hubiese haber clasificado con las aislas, ¿no? No se pudo. Ahora estoy de refuerzo aquí y ahora estoy, estamos a decir, luchando, llegamos a la final, ¿no? Como te dije, yo no veo esa rivalidad, lo veo todo bien, todo igual. Oye, ya entrando a lo personal, profesionalmente hablando, las posibilidades de retorno a Grandes Ligas, ¿cómo andan, qué dicen los agentes, lo que han visto los equipos acá, ha llamado la atención? Estamos hablando, estamos conversando, todavía no hay nada concreto, pero bueno, hay varios equipos interesados ahí, entonces todavía no... Hasta ahora no hemos concretado nada, pero sí tengo la esperanza de jugar, porque es mejor que sea para Asia, sea a Estados Unidos, donde sea, seguir jugando. Claro, claro. Y... Entre la mantenga saludable, seguir luchando para adelante. Eso es lo importante. Entonces, finalmente viene la posibilidad de que puedas llegar a la Serie del Caribe, ya sea con este equipo, hasta como refuerzo, porque todavía ustedes, los de nacionalidad no dominicana, pueden seguir reforzando equipos. ¿Te emociona regresar a Miami a jugar al béisbol, con esa comunidad cubana tan grande? Sí, 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 eso es lo que tengo en mi mente, ¿no? Yo quiero jugar otra Serie del Caribe, yo jugué en la Serie del Caribe hace años, por Cuba, y quiero volverlo a repetir, quiero jugar a la Serie del Caribe. ¿En cuál edición jugaste con Cuba? En Puerto Rico, en 2015. Wow, hace un tiempecito. Aunque sea como campeón, no me... Que quede claro. Bueno, no te quito más tiempo, yo sé que estás en Ambiente de Béisbol, gracias por tu tiempo y por tu trato siempre afable con mi medio, Leonardo Pérez TV. Gracias, gracias a usted. Gracias. Gracias.